El momento con los abalos, abalos. Eso es todo. Le damos la bienvenida con mucha tristeza a mi querida Kenia Pacheco. Damas y caballeros, a también el Willy Valdés. Hola, hola, hola. Buenos días. ¿Cómo están, muchachos? Recién desempacados. Sí, la verdad, muy contenta. No es cierto, porque te expulsaron, ¿no? No estás tan contenta. Tranquilos, tranquilos. No, no, no. ¿Está agarrando la pierna? No fui yo. No fui yo. Ahorita, oye, a ver, espérame tantito. Quiero darles la bienvenida. Estoy muy contento. Mi Willy, estamos acostumbrados a verte en las playas y estás en este foro. Sí, ahí en los enlaces, trayéndoles obviamente el resumen de todo lo que pasa en las playas y tierras de Tlalón. Muy feliz de estar aquí en Venga la Alegría. Pues también contigo, que bueno, pues el viernes dijiste adiós a la competencia, pero gran participante, yo creo que una de las muchachas que llegó y dio un mensaje, ¿no? Es correcto. Y el mensaje de ella fue muy claro y me gustó mucho y yo creo que lo digas de nuevo acá porque quiero que la gente venga la alegría y lo escuche. Ok, yo la verdad estoy contenta de estar acá, sinceramente. La verdad, la experiencia es lo mejor que me ha pasado. Yo creo que si tú tienes un sueño y luchas por ellos, de verdad, o sea, jamás me imaginé estar en esas tierras y en esas playas, como dice Rosique, pero el hecho de estar ahí y aquí sentado al lado de ustedes, o sea, es un ejemplo que yo le quiero decir a todas las personas que me están viendo. Si tienes un sueño y luchas por ellos, de verdad, yo creo que soy un ejemplo de que se puede lograr. Además, el sueño es positivo, el sueño es de un atleta, el sueño es competir a la limpia y por eso te damos un aplauso, un aplauso, muchachos. Por favor. Pero ahora vamos a empezar a diseñar un poco y nos quedan dos minutos, así que suéltate, hija. Va. Sientes que te hicieron trampa, tú no estás tan contenta porque la regla del equipo azul, aunque es una regla no escrita, es que se va el de foul que menos puntos hizo contra el que menos puntos le seguía, digamos último y penúltimo. Y a ti te echaron a la más brava. Yo sé, o sea, no estoy resentida ni estoy molesta, yo creo que fue una estrategia del equipo, tal vez no era lo que legalmente correspondía porque debí ir con la que seguía después de mí, sin embargo, como yo lo dije en el programa, el hecho que te pongan a alguien mucho más fuerte que tú es porque saben que eres capaz o de vencerla o de vencer a la anterior y el hecho de que me hayan puesto con Steph, yo se los dije a ellos, o sea, me tenía de sentir bien porque yo demostré y siento que saco lo mejor de mí porque sé que es un atleta, o sea, muy fuerte, es la más fuerte de todo el equipo. Steph, para mí, que yo empecé justo el primer día de Xatlón, es la participante del equipo de los contendientes que más, o sea, escalones ha subido como atleta y para mí es la mejor mujer del equipo de contendientes y ojo, no llega a la final. Pero al ponerla a ella en esa eliminación, obviamente, pues, él le sacó todo lo que tiene como atleta por dentro a Kenia y yo creo que no puedo decir porque pues yo estuve ahí, entonces, está bien. Mi querida Kenia, yo te voy a hacer una cosa, demostraste que estás hecha, lo tienes en la sangre, el ejemplo que quisiste dar lo diste y lo recibió el público. Y eso estoy muy contenta porque es lo que yo quería transmitir. El hecho de estar ahí es cumplir un sueño, el poco tiempo que haya estado lo disfruté al máximo, pero quiero demostrarles que de verdad, si luchas, o sea, puedes lograrlo. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿De qué? No, 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 no le digas. ¿Quién gana, Xatlón? Según tú. Hay que decirle al público, tú no te vas, amigo, tienes muchas cosas que platicarnos, solamente tú mandaste un mensaje, ¿tú estás mandando un mensaje también con ese traje? Porque me siento yo muy bolido. ¿Yo puedo decirlo ya? Ya que no soy de la competencia. Ya. Pues, de corazón soy azul. ¡Eh! ¡Azul! Bueno, qué vergüenza, querido Willy, sigues aquí con nosotros. Gracias. Bienvenida, un abrazo fuerte. Y nosotros seguimos con más aquí en Venga la Alegría. ¡Aplausos otra vez, muchachos! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. ¿Eh? Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría! ¡Chap! ¡Chap! ¡Gracias!